Si tú dices, si tú dices que amas a Dios y no obedeces, si tú dices que amas a Dios Y no sirves, entonces estás amando a Dios a tu manera, no a la manera en como Dios manda Y que no cree, crea por lo que he hecho en ti, para que vayas y les digas que soy real Y que sigo haciendo milagros y que sigo transformando y que sigo dando vida Pero la gente está enfrascada en lo que le pasó, en lo que pidió y en el pasado Mientras la Biblia dice que para los que están en Cristo, todas las cosas son nuevas y son hechas nuevas Dice la palabra del Señor Ya la conquistamos, ya Dios te la entregó, levántate y pelea La victoria está ganada, no peleas solo, ya vencieron en la cruz del Calvario Pero una persona apasionada jamás se olvida de nuestra mente Una persona que está en el fuego de Dios, que está apasionada, no podemos olvidarla Dios es un Pedro rebelde, latoso, sin educación ¿Qué no puede hacer Dios contigo y conmigo? Confía en Dios una vez más A ti, a tus brazos de amor, y tu amor me envuelve Vamos, ahora, ahora, ahora Pide perdón ahí donde estás Si vamos a reivindicar, vamos a empezar desde nosotros ¡Gracias! 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 Gracias.